Música Bueno, y te seguimos hablando de las generaciones y en este caso lo que están haciendo generaciones presentes y que van a tener que continuar las generaciones futuras. Se trata del Centro de Investigación de la UTN. Jorge estuvo dialogando con ellos porque nos enteramos que estaban en un proyecto que habla de criterios de sustentabilidad y de reutilización de material en desecho. Sí, a ver, ubicate, vos que tomás cerveza y debés tomar muchísima cerveza, ¿qué se hace con las etiquetas de las botellas? Porque las botellas hay que lavarlas y volverlas a utilizar. Bueno, ¿qué se hace con ese desperdicio? Nada, hay que tirarlo. Bueno, y día a día son montañas que no se sabe qué hacer con ese desperdicio. Bueno, los investigadores de la Universidad Tecnológica Nacional están investigando, están estudiando poder hacer bloques, ladrillos y placas con las etiquetas en desuso de las botellitas de cerveza. Por supuesto que no es casual que sea aquí en la ciudad de Santa Fe porque hoy estamos haciendo este programa en la noche de Culsón y enfrente tenemos la cervecería, la cervecería de Santa Fe que nos caracteriza a nosotros. Y ese fuerte condicionante hizo que ellos piensen qué hacer con este material descartable, sustentabilidad para el futuro. Por ser la primera que está hablando, a ver, nombre, apellido y qué haces en este grupo. Bueno, soy Lorelei Beltramini y lo que hacemos es trabajar con residuos industriales para poder convertirlos en materiales de construcción. Trabajamos en el SECOBI, que es el grupo de investigación en el cual pertenezco y desarrollamos todo este material de investigación. Es un conjunto en realidad, es un conjunto, somos un equipo de trabajo que veníamos trabajando, como Anabela dijo, yo les voy a mostrar, veníamos trabajando en este residuo y bueno, se nos presenta la posibilidad de trabajar con eso. De hecho, en realidad, originalmente fue Anabela la que fue a una visita en la planta y dijo, estaría bueno trabajar y a partir de ahí pensamos qué se podría hacer. Y bueno, probamos distintas formas, de hecho todavía seguimos trabajando en la parte de cómo procesar la materia prima para poder obtener la mayor potencialidad del producto. Pensamos en generar bloques, ladrillos o paneles, ya sean aislantes, acústicos o térmicos. Estamos tratando de evaluar la potencialidad, viendo la posibilidad de desarrollarlo de manera lo más económica posible, diríamos, de poder trabajar con este material a muy bajo costo. Bueno, y todo esto nace a partir de esto, ¿qué es esto? Sí, es un residuo que tiene la empresa cervecería Santa Fe, acá en nuestra ciudad. El proyecto sale porque veníamos trabajando con unos residuos de celulosa y al ver este residuo nos pareció, dijimos, algo podemos hacer con esto. Nos acercamos a la empresa, les comentábamos en qué veníamos trabajando, preguntarles qué hacían ellos con su residuo y demás. Les pareció interesante nuestra propuesta de poder convertir su residuo en materia prima para un material de la construcción. Así que firmamos un convenio con ellos para poder empezar con este trabajo. Perdón, cada una de estas muestras, además de este residuo, ¿qué tiene? ¿Qué otras cosas tiene? Cemento, evidentemente. Y agua. Cemento y agua. Nada más, cemento y agua. Cemento, agua y la muestra de papel tratada, diríamos, en función de las diferentes cosas o procesos que fuimos viendo que el mismo material va pidiendo de hacer. A veces con agua, a veces sin agua, pulpado, triturado, cortado. Bueno, y cuando ustedes están seguros, bueno, esto sirve, esto económicamente cierra, esto lo podemos meter en el mercado. Por ahora lo que hacemos es evaluar las propiedades físicas y mecánicas. Y a partir de las propiedades físicas y mecánicas, si dan valores de materiales cercanos a los que se usan en la construcción actual o en el mercado, evaluamos la parte del proceso, de cuál es el costo que llevaría el proceso, ¿no? Porque no es lo mismo producir uno que producir mil bloques, paneles, lo que sea, ¿no? Bueno, y supongamos que todo cierra. A ver, venga el hombre, porque todavía no lo dejan hablar. Yo me imagino lo que va a ser tu vida en esto. Y supongamos que esto cierre, que esto cierre, que... Ah, mirá, che, económicamente y en cantidades, ¿cuál es el proceso que sigue? Tratar de que una empresa privada lo tome, armar la patente, ¿cómo es el sistema? Sí, primero lo que es el... No, primero lo que es el cambio de escala. Entonces, analizar el proceso que hemos desarrollado en el laboratorio a una escala mayor. Y después, sí, ver si hay empresas con, bueno, cervecería primero y después otras empresas con residuos similares o el mismo para poder trabajarlos. Y bueno, ya de por sí hay intereses. Bueno, pero las perspectivas son buenas. Son buenas. Nosotros tenemos muchas energías puestas en esto. Sí. Así que, no sé, veremos cuáles son los resultados finales en un par de años. Bueno, y si no nos dedicamos a la danza. Si no nos podríamos dedicar a la danza, pero como ingeniera me parece que me va un poquito mejor. Sí, chicos, gracias. No, gracias a ustedes por acercarse hasta nuestro centro y ver nuestro trabajo. Ganale la batalla a la humedad en un abrir y cerrar de ojos. Coloca revestimientos y cielorrasos antihumedad Secoplac. La solución absoluta para cambiar humedad por ambientes decorados. Presupuestos a domicilio sin cargo. Secoplac. Ganale la batalla a la humedad. Bueno, y cuántos profesionales que estarán haciendo proyectos de investigación y que nosotros no lo conocemos. Así que valga la oportunidad para invitarlos a que se comuniquen con nosotros, nos manden un correo o nos llamen por teléfono. Y nos digan, estamos desarrollando esto, queremos darlo a conocer, tenemos la oportunidad. Bueno, ahí están. Las cámaras están a disposición de ellos. O a la inversa, quienes tienen este material de desecho u otros y que piensan que puede servir a la comunidad y que puede ser reutilizado en otras funciones. Hay que acercarse a estos centros de investigación que las universidades tienen en nuestra ciudad para abrir una puerta y darle una posibilidad a estos criterios. Bueno, y yo ahora le voy a dar la posibilidad al que me está llamando. A ver, un momento. No me digas que querés venir a esta noche porque seguramente no debés estar invitado. Es él, es él, es él. Hola. ¿Cómo andas? ¿Eh? Mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Eh? No, no. Estamos en la inauguración del patio building aquí en lo de Culsón. En el puerto, ahí sobre la avenida Alem. Véngase, véngase. No tiene invitación. Pero véngase, lo hacemos pasar. Como cuando éramos chicos y nos colábamos. No, 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 eso nunca. No, 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 no. Bueno, ¿qué pasa? Porque lo está investigando la AFIP. Por el... No. Bueno, tiene información rápida. Sí. Atención, 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 los desarrolladores que estaban pensando hacer, ¿eh? Ahí en la zona de la autopista, condominios dentro de los barrios privados. ¿Ciudad de Santo Tomé? Ciudad de Santo Tomé. Por supuesto, ahí. Ahí están Dos Lagunas, Las Almenas, ¿eh? El Club de Campo del Paso, ahí desde el Llano. Sí, sí, esa zona. Sí. ¿Qué tiene usted para decirnos? ¿Se va a tratar en el Consejo y va a salir afirmativo? ¿Qué? El proyecto que habilita la construcción de condominios. Detalle muy importante. ¿El condominio tiene que estar adentro de los barrios cerrados o puede estar afuera? Incógnita. Incógnita. Pero usted me tiene que saber todo. No puede venir así, me dio. Le digo, usted en un examen sacaría 6. Aprobaría, porque es buena la información. Bueno, que se preparen los inversores. Nos vamos todos para allá. Condominio. Muchos millones para invertir. Muchas empresas están detrás de eso. Estudios profesionales que también están desarrollando condominios. ¿Sí? Lo van a poder hacer que se queden tranquilos en el 2015 condominios en la zona de la autopista. ¿Usted me lo firma? ¿Usted me lo firma? Chic, chic. Buena. Muy buena información. Véngase. Lo espero. Lo hago pasar por atrás. Dale. Que me averigüe ese datito. Dice que sí. Que ya mismo. Sí. Lo espero. Un abrazo. Véngase. Toma una cervecita. Chao. Bueno, ahí está. Ahí está. Que se preparen los inversores porque se van a aprobar en el Consejo Municipal de la Ciudad de Santo Tomé la posibilidad de construir condominios, al menos dentro de lo que son los barrios privados. Bueno, creo que la puja era también poder construirlo fuera de los barrios privados también. Así que habrá que ver de qué manera sale la ordenanza y la modificación para que esto sea posible. Inexorablemente sigue siendo mayor la demanda a la oferta en lo que tiene que ver con unidades de viviendas aquí en la Ciudad de Santa Fe y en la región. Así que como te decimos con Jorge, si toda esta movida sigue sucediendo es porque aquí y en la Argentina el ladrillo sigue siendo la mejor inversión. ¡Gracias! ¡Gracias!